Hola 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 paccheros como estan y bueno estamos aqui en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire Y bueno paccheros pues es dia martes dia de agenda semanal se viene en lo que serian 6 eventos esta semana ya los vamos a estar viendo Pero antes que nada pues quiero decirles que esta mañana grabé un tiktok con lo que seria un amigo Camilo Y bueno pues ahi en un comentario fijo si mejor en un comentario fijo les voy a estar dejando lo que seria el link del tiktok Para que vayan y le den amorcito le dan lo comparten le dan corazoncito y tambien comentan y todos los que esten haciendo esto Los voy a estar saludando en un video de esta semana vale entonces ojito ahi para que lo apoyen un poquito Y tambien ya saben me pueden seguir en instagram pueden entrar al grupo de whatsapp y pueden tambien seguirme a mi en tiktok Que ahi estoy arroachachoypak y en kuwait tambien vale Bueno pues comencemos con lo que seria la agenda semanal la verdad que esta muy 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 normal Practicamente muy mala vale esta muy mala la agenda semanal vamos a verla por aca Y empezamos con lo que seria dia mañana dia miércoles escorpiones del desierto Y claro que si ya se viene lo que seria el pase de septiembre Ahí esta pasecito 1200 lo que seria pues la pre orden Y 600 diamantes lo normal vale Por ahi tiene esos objetos un poquito buenos otros que no La verdad no lo he visto mucho no lo he visto mucho Y mañana estaria ya subiendoles el video que siempre les sube si vale la pena de comprarlo o no vale Entonces igual cuidadito porque tambien voy a estar haciendo torneo por fase elite Asi que suscríbete activa esa campanita y estate pendiente a los videos que salen en el canal Por otra parte esta encubadora ya esta a punto de terminar Ya se estaria terminando esta encubadora Y bueno pues vamos a tener el dia jueves bonus de encubadora Donde por recargar un diamante vamos a tener pergamino y rubi Por recargar 300 diamantes vamos a tener tickets de encubadora y rubi Y por recargar 500 diamantes pues todo lo anterior mas tickets y piedrita evolutiva Porque como ven ustedes aqui ya le quedan simplemente 8 dias a esta encubadora La verdad que yo estoy como enamorado de este traje No se ustedes que me dicen lo cambio o no lo cambio Quiero leerlos en los comentarios a ver que dicen ustedes Quisiera quisiera ver Y bueno por aqui tambien el dia viernes llegaria creador de bits vale Ya saben ustedes que aqui en el evento Bueno ya digamos que tambien el cuarto aniversario le faltan 6 dias y demas Y bueno pues a ver abrimos por aca que nos estan dando Cajita con bueno con un cosito de esos Y por aqui tenemos mas de estos A ver estos son tokencitos listo Aunque ya todo el evento ya lo tengo hecho Y por aqui tenemos lo que seria fiesta musical Que como dicen el evento uno inicia o regresa despues Pues el viernes estaria empezando este evento Que es donde esta creador de bits Y ahi vamos a tener lo que seria una Thompson Que se ve bastante bonita en pantalla la estan viendo Lo que seria la Thompson Y tambien este trajecito masculino Que tambien se ve muy bien vale Entonces ahi tambien esta Vamos a tener tambien por aqui descuento de encubadora El dia sábado Y ya como les habia dicho vamos a tener entonces El dia jueves bono de encubadora Y ya el dia sábado descuento de encubadora Recordemos que ese descuento solo funciona Para las personas que utilizan diamantes vale Si ustedes son como yo que utilizamos simplemente tickets y demás Pues bueno ese descuento no entra para los tickets Ya que no podemos usar medio ticket para un giro Listo Entonces bueno tendriamos el dia domingo No hay nada Dia domingo descanso Y el dia lunes vamos a tener objetos de colaboracion Igual que el dia martes Dia lunes y dia martes objetos de colaboracion No se sabe que va a estar saliendo ahi Los dos tienen lo que seria signo de interrogacion Entonces quiero que ustedes me dejen en los comentarios Que piensan que estaria llegando Yo creo que va a estar llegando Lo que es el nuevo auto Va a haber un nuevo auto Que la verdad que esta buenisimo De lo que seria el La colaboracion con McLaren vale Se me estaba yendo el nombrecito Pero bueno Va a llegar un nuevo auto Con la colaboracion de McLaren Y si Todos pensabamos que esa colaboracion Ya habia terminado Pero al parecer Aún no termina Y sigue Entonces podria ser un dia estos Un carro de esos Y el otro la verdad que no se Porque mas colaboracion en este momento No tenemos La unica es la de McLaren Y bueno Pacheros era si Algo super 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 rapido Simplemente la agenda semanal 6 nuevos eventos oficiales Esta semana Y ahi los tienen Ya saben Ahi en la descripcion Estan mis redes sociales Por si me quieren seguir Y apoyar por alla Por esos otros Lugarcitos Y tambien Para que esten ahi Pegaditos a la comunia Grupo de whatsapp Y servidor de discord Vale Y ahorita si Nos vemos en un proximo video Sigan cambiando desde su casa Dejen su like Y su comentario Para dejarles el corazoncito Que ya no le da Nos vemos hasta la proxima Y chao chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil